y señoras y señores público en general bienvenidos al lugar donde se funden los sentidos con la música nuestra con la música de ayer échese un grito mexicano que te regue quien te quiera y y y y y y y ¡Ahora sí, señoras y señores, damas y caballeros, público en general! ¡Prepárense para descargar el espectáculo más emocionado! ¡Luces, efectos especiales, sonido, cámara, acción, sonido, tierra caliente! ¡Tierra caliente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!